¿Qué es la actividad turística? 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 Nuestros trabajadores la están pasando muy mal, sobre todo los trabajadores del turismo estudiantil, sin discutir ninguna medida, porque posiblemente sea muy razonable. Por ejemplo, la suspensión del turismo estudiantil deja miles de trabajadores en la calle que no tienen oportunidades de otra manera porque trabajan para el turismo estudiantil. Y eso es lo que hemos estado mirando, en eso la provincia también se compromete y miramos juntos esta situación de nuestros trabajadores. Por eso esta fina línea que vamos tomando de restricciones, de aperturas, etcétera, para poder conciliar lo que tiene que ver con la actividad económica y lo que tiene que ver con la enfermedad. Yo le pido a todas las vecinas y a todos los vecinos que nos sigan acompañando, que esta lucha, esta épica que seguimos para bajar los casos, para tener una ciudad que nos permita vivir mejor, para que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres estén bien, siga existiendo. Para que ese proceso de vacunación, que justo te iba a preguntarle cuántas llevamos, pero llevamos muchas vacunas. Río Negro es cuarta o quinta en el país en la aplicación de vacunas, realmente un orgullo provincial, pero un orgullo de todos nuestros vecinos que han tomado la vacunación como un hecho importante en su vida y que acuden y que van yendo a vacunarse. Me parece que eso nos da una salida, eso nos da un final a la pandemia, que no lo teníamos el año pasado, que era distinto, pero esa salida tiene que ser una salida cuidada, una salida en que todos podamos cuidar al otro. Como yo dije siempre, si nosotros entendemos como profundidad que la ética del cuidado es la que nos puede salvar, como decía Leonardo Boff, cuidar del otro hace que nos cuidemos de nosotros mismos. Gracias. Gracias.